¡Graciela es una alta caída de la desgracia! Sentara que su padre le dejó una casa Habitada por su mano y unos dos cochones Graciela y sus hijos viven muchas situaciones Se rentan cuartos a los del barrio Se rentan cuartos a los fichis Se rentan cuartos a los del barrio Se rentan cuartos a los fichis Se rentan cuartos a los del barrio Se rentan cuartos a los fichis Mira, ma, ya anunciaron los premios Televida a lo mejor de la televisión. ¿Y quiénes ganaron este año? La Rosa de Doña Lupe como mejor telenovela. La Rosa de Doña Lupe como mejor programa de comedia. La Rosa de Doña Lupe como mejor documental sobre rosas. Ah, y El Estúpido. ¿José Ignacio está nominado? No. El Estúpido es un show donde dos personas se hacen retos muy estúpidos y luego otros estúpidos los imitan. Ay, Dios mío, yo no puedo creer que alguien estúpido quiera hacer todo para ser más estúpido. Ah, ya. Muchas gracias. Ni en pedos me ganarías en el más estúpido. ¿O qué? ¿Quieres retarme o qué chingados? ¿Ves, Graciela? Nunca subestimes el impacto de la televisión mexicana de calidad. Pues sí, muy, 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 te reto a que seas tan estúpido de arruinar el trabajo acá de la señora esposa de mamá Nacha. Eso ni aunque me lo dijeras. Es más, ni tendrías que retarme, güey. Mira. ¿Qué estás haciendo, Bobby? Estás estúpido. A ver, yo te reto a que seas el más estúpido, güey, y beses a mi mamá. Oiga, no, ¿eh? Conmigo no se metan. Claro que no, párale, ¿eh? Párale. Qué poca, mamá. O sea, ¿sabes qué tato me gusta? Bueno, ya estuvo, ¿no? Tienes el más estúpido, güey. Oye, ¿qué te pasa, eh? ¡Disfeliz! Me dijo que eres más estúpido. Discúlpame, discúlpame, de verdad es que me agarró de sorpresa. Perdónenme, de verdad. No vuelva a pasar, hija. Discúlpame. No sé qué hice. Buenas, meja. Buenas, este... Buenas, maligna concubina de Satán. Oh, my God. José Ignacio, ya hasta me da miedo preguntar, pero ¿se puede saber por qué traes mi toalla? Lo que pasa es que unos huéspedes estaban acá, pues, quejando de que las toallas estaban sucias y que la única limpia era la tuya, así que corrí a apañarla. Pero si quieres te la regreso, ¿eh? No, 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 that's okay. Vi demasiado, te la regalo. Oh, ja, ja. ¿Segura? Sí, sí, para siempre. Sido, gracias. ¿Qué, qué, 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 qué pasó aquí? Y ahora, ¿por qué el refri es de antro? ¿Por qué tiene cadenas? Pues porque sucede que tenemos aquí un abusivo que se come todo y no paga nada. Méndigo, maldito, hambreado, desquiciado, ratacañera, ¿eh? ¿Yo? No, 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 yo no he agarrado nada, ¿eh? ¿Ah, no? No. ¿No te cenaste anoche un topper que decía propiedad de Megan, favor de respetar? Bueno, sí, pero me lo cené con todo respeto, ¿eh? Pues a partir de hoy, con todo respeto, lo que comes lo vas a pagar como lo hacemos todos. Ah, me parece muy bien, Graciela, ya que lo mencionas, la que estará pagando el súper de toros soy yo. Entonces, si vamos a hacer cuentas... Te agradezco muchísimo eso, Megan, pero dame un segundo, ¿le estoy diciendo a este huerco que cómo es posible que aquí se respetan las cosas y que aquí tienes que pagar en esta casa de mujeres? ¿Entendiste? Ay, oye, esa mala. ¿Qué? Ahora resulta que yo nunca he aportado nada en este hogar. Vina, económicamente, cero. ¿Y mi aportación moral? Menos cero. Ya te lo dije, ¿eh? Aquí pagas por tu comida como todos o no comes nada. Está bien, está bien. Miren, no me dan otra opción más que hacer lo mismo que hizo el gran Gandhi. ¿Poner una librería amarilla? No, 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 cariño. El otro Gandhi, el pacifista. Exactamente. Así que voy a hacer una protesta pacífica para que recapaciten. ¡Se metieron con el vago equivocado! ¡No, nos metimos contigo! Bueno, se metieron con el vago correcto y se las voy a hacer de a todos. Me cae que si esto no se va a quedar así, ¿eh? Me cae que no. Van a ver la protesta que les voy a hacer. Se les voy a cerrar el changarro, me cae. Tengo hambre de comida y de justicia. Tengo hambre de comida y de justicia. Rale, 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 rale. ¿Qué pasó, carnal, eh? ¿Por qué tan fresco? O aquí te gusta salir a orearte los tompiates. ¡Ne, ne, 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 lo que pasa es que quiero resolver un tema que me tiene bien emperrado. Ay, bueno, ya, 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 ya estuvo. Aquí está tu cartera, carnal, ¿eh? Mira, yo la agarré porque vi que se te cayó y dije, bueno, pues la voy a recoger. Y como vi que no dijiste nada, dije, bueno, ya está, ya está. Está bien, está bien, gracias, gracias, carnal. Pero no me refería a la cartera que siempre se me cae y que tú siempre encuentras. Eso es. ¿Entonces a qué te refieres, carnalito? Me refiero a mi hermana. ¿Tu hermana, la Graciela? ¿Ahora qué te hizo? A la Graciela, me está negando la comida, carnal. Y le quiero armar un desmadrito en este momento. Eso es, muy buena idea. Hacer una protesta mostrando tu cuerpo malformado. Gran idea, carnalito. Eso es lo extra. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.